En vivo con Juan Carlos Gambini, él se encuentra con Keiko Fujimori, que nos ofrece la última entrevista de su campaña. Muy buenas noches, Juan Carlos. Muy buenas noches, efectivamente nos ha tenido a bien Keiko, abrieron las puertas de su casa. Es la última entrevista que ella dará y mañana hay un silencio electoral total. Muy buenas noches. La primera pregunta que quería hacerle, señora Keiko Fujimori, es una evaluación de lo que ha sido esta campaña. Ha sido bastante dura, muy intensa. Ya lo que se hizo, se hizo. Lo que se dejó de hacer, se ha dejado de hacer. ¿Cómo evalúa usted a 48 horas prácticamente de este voto electoral la campaña? Bueno, para mí ha sido una campaña intensa, por supuesto, pero muy fructífera. Estoy muy satisfecha de haber podido llegar a todo el territorio nacional. Yo he recorrido en reiteradas oportunidades todas las regiones cuando he sido primera dama. Y ahora, como candidata, pues también me propuse hacer lo mismo. Y he llegado a cada una de las regiones, pero no solamente a la capital de la región, sino a comunidades pequeñas, para poder escuchar la problemática, para poder entender, sufrir lo que ellos sufren. Y bueno, sabemos que, digamos, estamos obteniendo un gran respaldo. Agradezco a la población por sus muestras de confianza, por haberme recibido con tanta alegría. O sea, nosotros vamos a continuar. Obviamente, tenemos muchas energías para luego ya la segunda vuelta. ¿Suena ya preparada, lista para la segunda vuelta? ¿Esa es la lectura que tiene? Bueno, lo digo con humildad, obviamente. Vamos a esperar con prudencia los resultados del día domingo. Pero de ser y de tener el apoyo de la población, pues mi juventud me permite tener esa energía para seguir viajando, por supuesto, y seguir recorriendo los pueblos, sobre todo los más alejados de nuestro país. Pantamos pase a las preguntas en estudio. No sé si... Sí, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches. Keiko. Nosotros queríamos saber un poco cómo ha tomado este anunciado respaldo, este anunciado apoyo de cierto sector de la Prismo. Buenas noches, Pilar. Un gusto saludarle. Bueno, nosotros hemos escuchado diferentes opiniones el día de hoy. Es cierto que el señor del Castillo estaría apoyando al señor Kuczynski, pero luego hemos escuchado también la opinión de Javier Velázquez, que es el presidente de la Comisión Política. Nosotros respetamos estas opiniones diferentes. Digamos, mi mensaje sería sobre todo a la militancia, a la prisa de a pie. Esperamos que hayan escuchado nuestras propuestas y que sepan que el Plan de Gobierno de Fuerza 2012 es el más serio, el que ha demostrado siempre capacidad de gestión. Bueno, nosotros trabajaremos y seremos un gobierno inclusivo en el que se convocará a todas las fuerzas y se convocará de acuerdo, digamos, a la capacidad, a la trayectoria y a la experiencia. Y no, digamos, vamos a tomar en cuenta los carnets políticos ni para contratar ni para despedir tampoco a nadie. ¿Qué significa eso? ¿Que también se sentaría a dialogar si pasara una segunda vuelta con el aprismo? Bueno, nosotros no descartamos a ningún partido político. Consideramos que una vez concluida la primera etapa, tenemos que ponernos de acuerdo con los otros grupos políticos. Somos conscientes que el próximo Congreso va a ser un Congreso fragmentado y por lo tanto tenemos que conversar, poner puntos de encuentro con los otros grupos políticos y yo no descarto a nadie. ¿Cómo toma usted el hecho de que el candidato Alejandro Toledo insista en convocar a los demás contrincantes para que se unan, para que dialoguen en este tema de la defensa por la democracia y de cierta manera la hayan excluido? Bueno, yo creo que son medidas desesperadas de último minuto. Son actitudes nerviosas, manotazos de ahogado. Sin embargo, yo respeto su opinión. Lo que a mí me llama la atención es que cuando él estaba en los primeros lugares, sí respetaba la democracia. Y ahora que sabemos que, digamos, no tiene un gran respaldo, pues hace una convocatoria para defender la democracia. Yo creo que lo importante, en primer lugar, es mantener la serenidad. Y en segundo lugar, sea cual sea el resultado del día domingo, tenemos que respetar la voluntad del pueblo. 32 horas, la vemos bastante tranquila. 32 horas de las elecciones. ¿Cómo están los nervios? Como bien ha mencionado nuestro compañero Juan Carlos Gambini, quien la ha acompañado durante toda esta apretada agenda. ¿Cómo se siente ante la proximidad de estos comicios? Bueno, tranquila. Yo soy una persona normalmente muy serena. El día de hoy he atendido a todos los pedidos de entrevistas de diferentes medios de comunicación. Y tengo que confesarle que esta tarde he tomado una siesta de dos horas después de muchos meses. Así es que me siento llena de energía, contenta, agradecida con el pueblo peruano. Un último mensaje para sus electores. Bueno, decirles que nosotros, la propuesta de Fuerza 2011 tiene como objetivo trabajar por las personas más humildes, sí, por supuesto, pero también por aquellos emprendedores, por aquellas personas que tienen su pequeño negocio. Vamos a dar oportunidades para todos los peruanos. Bueno, mañana es la jornada de reflexión para todos los peruanos. ¿Nos puedes contar un poco dónde va a permanecer el día de mañana y dónde va a recibir los resultados el día de las elecciones? Bueno, mañana voy a estar sobre todo con mis hijas. Vamos luego también a visitar a mi madre, a mi padre en algún momento. Voy a también asistir a una misa. Quisiera escuchar la palabra del Señor. Y el día domingo, bueno, vamos a tener un desayuno aquí en casa, donde va a asistir bastantes periodistas, me imagino que también mucha prensa internacional. Y en la tarde esperaremos los resultados en el Hotel Bolívar. Bueno, Keiko, mucha suerte para ese día. Y en realidad le agradecemos a nuestro compañero también, Juan Carlos Gambini, quien, como ya lo habíamos mencionado, ha acompañado a la candidata de Fuerza 2011 durante toda esta campaña y también nos va a traer toda la información este domingo. Muy buenas noches, gracias.